de Costa Rica que muy amablemente ha pedido una asesoría y gracias por contar conmigo mi querida amiga este es un look específicamente para salir a un almuerzo o a cualquier evento social porque tiene varias indumentarias, sobre todo la bufanda, es una bufanda muy espectacular tenemos la cartera clásica, la cartera que siempre te va a acompañar en los eventos más serios que tú tengas también tenemos los zapatitos clásicos de punta, son unos zapatos muy lindos y te pueden acompañar porque esos zapatos son bajitos de tacón medio, también si te das cuenta ella no lleva nada de accesorio porque con la bufanda vas a ir sobre todo pudiera poner algunas piochas ahora tenemos también otro cambio muy lindo que ella lo va a realizar es que es un cambio con dorado también sirve para ir a un evento